Buenos días, hoy es lunes 12 de abril, son las 10 y 20 de la mañana y yo creo que las novedades hoy tendrían que estar en castellana, vamos a ver si bajan esas estructuras auxiliares de izado y poco a poco van montando las nuevas sobre la segunda cercha así que vamos a ir para allá en estos momentos ya estamos en Conchaespina, esto está lógicamente más o menos como ayer ahí estamos viendo esa pequeña pieza amarilla que no sé exactamente dónde va a ir pues estoy ahora en, bueno, este es el fondo sur, estoy en una perpendicular a Conchaespina ahora vais a ver cómo se ve desde este punto bueno, creo que queda resuelta la duda de cómo van a extender esa estructura auxiliar de izado van a usar esa grúa y lógicamente usarán los mismos cables por un lado, la grúa por el otro y así es como la bajarán, y me imagino que lo harán ahora ahora sí que vamos para allá esta es la situación ahora hay unos cuantos trabajadores justo abajo en la zona afuera de lo que es la valla con lo cual yo me imagino que lo van a bajar ahora si no, no empezó ya que también es bastante probable pues así se ve justo desde abajo o sea, si os fijáis no han empezado porque la grúa, entre otras cosas pues tiene las cadenas todavía sin sin enganchar vemos, aparentemente el sistema va a ser ese la grúa por un lado y los cilindros por el otro van a ir dejando caer poco a poco la estructura y mientras espero un poquito a ver si preparan la grúa esto es justo en el otro extremo en el extremo norte juraría que están poniendo algo no, 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 it's awesome no, 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 no no, 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 no dependes Si os fijáis aquí la grúa también está lista, o sea que no sé hasta qué punto, no creo que lo tengan que hacer al mismo tiempo, pero me extrañaría, pero no lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si vamos a poder ver lo que van a hacer. Gracias. 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 Pues como parece que lo han parado por ahora ahí tenéis eso es lo que estaban cortando el otro día y ya está. Esa es la pieza blanca la han cortado, se baja entero, veis ahí los cortes y ya abajo me imagino que se desatornilla y listo. Aparentemente están teniendo algún problema con el cilindro de la derecha porque hay varios trabajadores, en el de la izquierda no hay nadie y la estructura es que no baja y llevamos ya un rato así. Entonces aparentemente pues algún fallo de estar teniendo ahí, digo yo. Bueno, ya veis en Rafael Salgado, aquí están picando el asfalto. Ya estamos en Padre Damián junto a la Torre D, aquí ya veis que han colocado más paneles. También os digo que han trasladado aquel balancín amarillo que estaba en Rafael Salgado encima de donde hicieron la zanja, pues una vez han tapado la zanja, el balancín ha vuelto a ese sitio. Pues vamos a terminar aquí el vídeo de hoy, ya veis la novedad, la pala ahora sí que ha desaparecido, por lo menos esa que tenía el brazo tan largo. Ahora tenéis esa que tiene un brazo bastante más corto. Nos hemos quedado a medias con el extenso de esas estructuras auxiliares, pero bueno, las bajará me imagino que a lo largo del día de hoy o ya, si no, mañana, si resuelven el problema, veremos. Así que mañana vuelvo, martes 13, hasta mañana.